Bien, hoy vamos a aprender una canción del método Thompson, el libro se llama Enseñando a tocar a los deditos, y esta canción se llama El Mago, yo le hago unas pequeñas adaptaciones. Les recomiendo aprender esta canción después de tener un repertorio de al menos cuatro o cinco canciones en las cuales los chicos se sientan cómodos, puede ser Do Ré Mí, que aprendimos al comienzo, bailando las teclas negras, uno, dos y tres a dos manos, y sobre todo la inmediatamente anterior a esta, que sería Subo la escalera, ¿sí? Después la vamos a ver en cada caso. Por lo pronto vamos a tratar de identificar nuevamente el grupo de dos negras, recuerden entonces ahí al principio está el Do, el Do, y vamos a poner un pomponcito o la marca que ustedes quieran en la segunda del grupo de tres que se llama Sol, esto es para los que no saben tocar el piano todavía, pero pueden jugar sin problemas. De las manos vamos a elegir el dedo dos, ¿sí? Y en el caso de los que no sepan el número de dedos, entonces es el dedo de señalar o de retar, no lo dejamos afuera, sino que lo elegimos, pero la mano está abierta, redondita. Entonces voy a hacer el saldito, empieza en el celeste, aquí abajo, dice Mago, pasa por arriba, Mago, dime tú, y coloco el dedo chiquitito en el Sol y voy bajando. Todos los países, tenga mucha atención a que esta nota repita, te conocen ya, vuelvo a empezar, y si los platos se te caen, y se empiezan a caer, miren, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, y van a rebotar Do, Sol, y paso por arriba Do. Como decíamos a este mago que se puso a hacer malabares, las cosas le salieron mal, y entonces cuando hago este rebote, Do, Sol, y Do, y Plash, se le cayeron todos los platos y se rompieron. Con esta canción pueden hacer un montón de actividades, además del cuaderno, por supuesto, dibujar al mago, sí les pido por favor que enseñen por partes y que repitan cada vez y que se aseguren de que los chicos entendieron cada parte, y después, por ejemplo, pueden jugar a que se cae una cucharita mini-mini, acá como solamente se ve una sección del teclado, toco por acá, jugamos a que se cae una cucharita chiquita, o una hormiga envuelta en un algodón, entonces también trabajan matices, o también se puede caer un edificio, o un león, bien, yo uso este registro que es el que se ve en el piano, por supuesto, se van al registro más grave. Como todas las cosas, como decía antes, por favor, asegúrense de que los chicos entiendan lo que aprendieron en la clase, y repítanlo todas las veces que sea necesario, si los chicos no entendieron, es porque en algo estamos fallando nosotros, entonces volvemos a explicar, todas las veces que haga falta. Bueno, espero que les haya gustado el videíto, me pueden hacer todos los comentarios y peticiones que deseen, y que tengan una hermosa jornada musical disfrutando con el piano.